Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple, gracias, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten más el video y los veo pronto abriendo la campana. ¡No suscríbanse! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Seagraditos, vamos a continuar con un plástico. Ahora vamos a ir a donde el contador de Cárcuta. Si escuchan el ruido del bote, ¿por qué? Por lo menos aquí es profundo, pero en gran parte de la bahía, o sea, de lo que rodea, o todo esto, es bastante bajo el sector del agua. Recuerda que suena porque el motor está topando con la tierra que está ahí. Entonces, esto es como una especie de ciudad, o es una ciudad, pero sí, eso es una ciudad, bastante grande y este es el sector de México. Aquí hay un sector en rojo, qué raro. Voy a acomodarme un poco más. Entonces, aquí no voy a ver, aquí por lo menos no hay ningún problema. Pero sí, ya mediante nos vamos acercando. Y nuevamente... Ah, yo puse un C4, pero ¿cómo puse un C4? No sé. Ya, y aquí empieza el sector del contador. Entonces, me voy a agachar un rato. Y voy a tirar, wow, la herramienta más útil que tengo en la historia de Tom Faye. Y hoy en día, este es el método que se utiliza también para, en la vida real, identificar o atacar sectores sin ser reconocidos o sábado visto. Aquí hay un quinto objetivo. En esta misión no hay nada en especial en el sentido de... No nos piden no ser detectados, así que podemos entrar y hacer una balacera si quisiéramos. Y acá hay un helicóptero, obviamente debe ser del tipo. Objetivo marcado, pero hay un civil cerca. No veo ningún francotirado. En el sector, por lo menos, se ven... Ayudante de casita localizado. Ahí está. Está bastante lejos del helicóptero, así que... Diez vistos. Ya, igual en diez personas es bastante. Hay que ser sinceros. No... O sea, para ser solamente un ayudante de casita... ...le tienen puesta bastante seguridad. Lo que voy a hacer es algo útil, bien inteligente, la verdad. Voy a primero a marcar estos dos aspectos. Voy a ponerme en posición. Ya tengo el objetivo. Necesito marcar y ir deshaciéndome de objetivos que... Me voy a poner en posición. Baja confirmada. Y ahora tengo que esperar veinte segundos. Y probablemente estos tipos van a pasar por acá, yo creo. Estoy súper lejos. Están allá, fíjense. Me quedan doce segundos aún. Y yo no creo que se haya detectado, realmente lo dudo. Tres segundos me quedan. Y ni siquiera voy a tener que hacer algo yo. Voy a mandar a mi gente a matar. Lo que realmente voy a hacer. Entendido. Ya voy para allá. Voy a donde pueda ver bien. Ya veo al objetivo. Voy a una ubicación mejor. No fui listos para atacar. Ahí ya tengo los tres objetivos. Objetivo, avala esos capullos. Tenemos tres objetivos liquidados. Estamos bien. Y aún ni siquiera hemos sido identificados. Y esperamos nuevamente veinte segundos. Y si se dan cuenta, yo en este caso, yo en realidad esta herramienta no la ocupo tanto. Pero debería ocuparla más. Ahí van a encontrar muertos. Voy a ponerme en posición. Voy a la ubicación. En este juego no... Me dirijo a la ubicación. No sé, no se toma la opción. Voy a ponerme en posición. Espera, que voy a situarme bien. Cuando digas, líder. Están los tres marcados. Enemigo muerto. Y ya prácticamente quedan nada. O sea, quedan dos. Y todo ha sido a larga distancia. Sin meter sonido. Ni absolutamente nada. Aún me queda gente por matar y los voy a matar. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Ni siquiera me voy a dar el lujo de yo atacar a nadie. O tal vez a ese yo sí lo voy a atacar. Y si me voy a atacar a estos tipos. Me dirijo a la ubicación. Objetivo, una ubicación mejor. Me voy a esperar a que nos marquen. Sí, objetivo marcado. Bien de fuego. Y otro malo liquidado. Y ya está. Ahora ya quedo solo. Ah, no. No quedo solo. Objetivo marcado. Apuntad con mucho cuidado. No tengo más que te van a ver. Ahora. Aún me quedan 13 segundos. Ese no lo había visto. Está rodeado de divines. No lo había visto. Entonces, tal vez debería usar el dron. Un narco con subfusil. Allá, cerca de la torreta. Entonces, necesito marcar a él. Retivido. Ya voy. Voy a buscar un buen ángulo. Entonces, lo voy a marcar. A los dos. Objetivo marcado. Ya tengo. Los tengo a los dos. Los tengo. Uno menos. Ya. Y ahora sí ya debería poder entrar y matar a este tipo fácilmente. Nomad, la ISA acaba de interceptar una llamada. Has causado tanto revuelo que Carsita ha vuelto a Agua Verde. Va a dar una fiesta todos los días de la semana. Quiere convencer a la gente de que todo va bien. ¿Dónde es la fiesta? En su casa. Deberías colarte y obligarle a que te dé la lista de invitados. Justo lo que tenía pensado. Cambio y corto. El asistente ha caído. Repito, el asistente ha caído. Pronto Carsita tendrá que venir a encargarse de su negocio personalmente. Entonces, ya estamos casi listos con esto. Sería. Esta es la isla de Carsita. ¿Ven? Que ya entramos una vez ahí a robar. No me acuerdo qué cosa. Carsita va por todas. Tiene preparada una gran fiesta para intentar recuperar a sus clientes más valiosos después del follón de Agua Verde. Coláos en la fiesta y lleváos a Carsita. Sus días de gloria han acabado. Sí, me acuerdo que ahí habían como seis equipos. No sé si seis, pero cuatro helicópteros por lo menos. ¿La vamos a atacar? Esa era la isla. Entonces, no voy a aterrizar como lo hice la otra vez. Voy a tirar en paracadillas. Voy a elevar, 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 elevar. Lo más alto posible. Ahora El helicóptero se va a morar en caer Así que no hay problema Voy a decir algo de Karsita El tío no tiene ni puta idea De cuando hay que ver ¿A qué te refieres? Hemos puesto el complejo patas arriba Hicimos de todo para incendiar el lugar Y echar sal a las putas cenizas Cualquier otro habría pillado el mensaje Pero Karsita no El muy hijo de puta monta su propia fiesta Lo está arriesgando todo Si no hace algo gordo y recupera a sus invitados Se largarán de agua verde para siempre Y eso es malo para el negocio Por no hablar de su salud Si no le da la vuelta la situación tendrá que explicárselo al sueño Pero voy a entrar aquí Y este va a ser mi punto de... Parece que esta es la fiesta de Karsita ¿Cómo cojones vamos a encontrar a Karsita en medio de todo eso? Que no os vean Buscad entre la gente hasta encontrar a Karsita Y entonces entramos ¿Está claro? Si, entendido Veamos Entonces ahora si puedo recorrer... Wow Retrocede, retrocede Retrocede Esta hueá no tiene calor No tiene el térmico que yo tengo La cámara esta hueá es increíble Tengo a Karsita a la vista No matéis a Karsita Necesitamos al objetivo con vida para obtener información Ahora, hasta el momento no me parece que hayan tanta seguridad Objetivo marcado Objetivo marcado Está cerca de unos civiles Hasta el momento no... Voy a esperar a que se recupere el dron Y voy a utilizar la técnica que utilicé en el antiguo... Objetivo con... La otra vista Que tenía Pues yo creo que los primeros que me voy a tirar son el... 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 Bien... Tengo el objetivo Objetivo marcado ¡Listos para atacar! ¡Joder! Un muerto más Fíjense lo... O sea, lo útil que puede ser Todo bajo control Y ahí viene subiendo uno Viene ultramente... Venía ultramente desconcentrado Venía ultramente desconcentrado Y ahora tengo que usar la misma técnica Eh... Voy a ponerme en posición Buscaré una buena ubicación Objetivo con... Objetivo con... Necesito una buena ubicación Entonces traer la sincronización ¿Cuántas digas? Le he dado Ya hay... Tres menos Hay seis menos En realidad Tengo uno ahí abajo Tengo uno ahí abajo Eh... Y aún así me parece extraña que no haya más gente No... No... No veo dentro de la fiesta más... Guardian, ¿sabes? Veo un tercero... Veamos... Veamos... ¿Qué hay? Me dirijo a la ubicación Me necesito una ubicación... Me necesito una ubicación... Mejor recibido... Me dirijo hacia allá Veamos... 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 El tipo por donde podría huir... Prácticamente por la única zona que podría huir... Es por el agua... Pero si yo agarro un helicóptero lo pillo... Y con asalto... Yo lo mato... Fíjense que en esta zona... Ahí fue una... Había marcado como una especie de color... Fíjense... En esta zona también... Entonces... No hay... O sea... Realmente esta hueá es... Muerte segura... Objetivo abatido... Y ya... Bueno... La isla esta de color normal... Así que ahora uno puede entrar... Y... Agarrar a este tipo... Interroga a Karsita... ¿Ven? Todos sus guardaespaldas murieron... Pues Karsita esta... Solo... Y obviamente... No lo voy a agarrar por delante... Las manos, las manos... No te muevas... Relájate... No me he movido wey... Fíjate naco... O sea... Esto es inaceptable... Quiero hablar con mi abogado... Quiero hablar con mi abogado... Abogado... Esta es la primera división... Aquí tu abogado solo dice si tienes testamento... Oye... Espera... Solucionemos esto... ¿Cuánto dinero quieres? 500 mil... Los consigo... Muy fácilmente... ¿Sabes quién es mi papá? El dinero me suda la polla Karsita... Trabajo para Estados Unidos... Gastamos miles de millones... Solo en chapitas... Para ganar votos... Gilipollas... ¿Qué quieres que haga? Dame la lista de invitados... De tu complejo turístico... No lo sé, carajo... ¡Te lo juro! ¡Aaah! ¡Está bien! Esto no te lo dije yo... La información de los invitados... Se guarda en un servidor, ¿ok? Ok... Ok... Entonces ya lo tenemos... Listo... Está cagado hasta el pichulongo... Sabemos del... Booman... Todo listo en agua... O verde... Los... Veamos... Pips no van a volver... Además Karsita nos ha entregado la lista de invitados... Vamos de camino al servidor... Bien... Acabemos con esto... Cambio y corto... Ya estamos listos... Eh... Veamos qué nos dice acá... Sabemos de la existencia de un servidor... Que aloja una lista de los pips vinculados al complejo de Karsita... Pirateadlo y conseguid la lista... Y eso que estuvimos ahí... Ah... Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes... Tenden privatizar el parque nacional de aguas... Pero... Entre los... La... Opulencia y la migración... El pueblo exige respuesta... Solamente nos faltaría en esto... Un dato... Pero... La verdad queda lo mismo... O sea... No es... Eso es como para completar la información que hay dentro del... De esta región... Seguro que encontramos algo de información por aquí... Localizar servidor... Y ya con esto... Acabaríamos... Este escenario... Por lo menos... No es un escenario... Porque en realidad es un mundo abierto... Pero... Este es extra... Yo piloto... Se demora un rato... En despegar... Así que tiene... Es un escenario... Está bastante cerca... Pero... Fíjense que... Ahí hay una torre... Bueno... Yo lo he dicho... Pero... No sé si hay un guardia... En cuanto a esta lista de VIPs... Y Galaruz... Se desatará el infierno... El cártel perderá contactos por todo el mundo... No me gustaría ser Calsita... Cuando el sueño se entere... Tienes razón... Más le van a encontrar algún sitio donde Santa Blanca... No lo pueda encontrar... Como Marte... O el puto fondo de la fosa de las Marianas... Calsita estará bien... La gente como él sabe apañárselas... Quizás se esconda y reaparezca dentro de uno o dos años... Al frente de un complejo en la puta Riviera Maya... A todos los tontos se les aparece la Virgen... Y a cierto cabronazo llamado Calsita... Entonces ahora sí... Voy a nuevamente empezar a... A... La señal va fatal... Están causando interferencias... Hay interferencias... Veo un segundo objetivo... Y tres son multitud... Entendido... Yo voy para allá... Entonces ahí solamente hay tres... Listo... Bien... Sigamos... Ahora voy a proseguir a matar a este tipo que está acá... Mientras se recarga al lado de otro lado... Y creo que esos son los únicos que hay aquí... La verdad... Interferencias... El drone está jodido... Hay interferencias... Luz... Por aquí hay paneles de luz... Casi... 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 Hemos agitado el avíspero... A huevón cabrones... Tenemos nuestros apoyos... Van llegando a la última posición enemiga conocida... Puta madre... Vienen hacia aquí... Buah... Fíjense toda esa cantidad... Qué hijos de perra... Man... La señal va fatal... Están causando interferencias... Y aquí no... Lo peor de todo es que aquí hay interferencias... Voy a ponerme en posición... Voy a donde pueda ver bien... Verá... Que voy a situarme bien... Tienen que esconder... Tuvo marcado... Ya veo el objetivo... Listos para atacar... Corriendo fuego... Le he dado... A partirles la madre con puro pinche cañonazo... Háganlo ahora... Vámonos cabrones... Vamos a enseñarles quien manda... Disparen... Mierda... Vienen a buscarnos... No se escondan cobardes... No entiendo por qué... Vamos... Estamos bien... Todo bien... Están atacando bombos... Cero... Nos hemos puesto en alerta... Llegale con la patrulla... Excelente... ¿Dónde están? Una patrulla va en camino... Están llegando más enemigos... Por poco... Tenemos apoyo de los grupos de refuerzo... Están en camino para llegar a donde vimos por última vez al enemigo... He pedido a los rebeldes... Creo que nos hemos largado justo a tiempo... Joder por los pelos... Un teniente en el cartel... Dentro del corte general... Vamos reagrupaos... De acuerdo... Aquí definitivamente hay directores... Así que no vamos a poder... Con este... Ya van 10... Usar el drone... Bien... Sigamos... Se están relajando... Se creen que nos hemos retirado... Vamos a darles con todos estos cabrones... Nos tenemos en la mira... Tienes un terreno... Qué chingados de espera... A partir de la madre con todo... Vamos a enseñarles que mandan... Disparen... ¡Cu Stefano! ¡1, 2, 3! ¡No! ¡Ubierto! ¡Vamos a enseñarles! ¡No, no! ¡No! 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 Wow. Wow. Estableced un perímetro mientras se descarga. ¿Qué chingamos de espera? Entendido. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Helicóptero acercándose. He pedido una distracción, rebelde. Dos helicópteros de los narcos. ¿Están sintiendo eso, gringitos? ¡Es mi puta verga, cabrones! ¡Granco, tirador! ¡No! ¡Granco, tirador! Aguanta a seguir con sus amadas Oh, más cubierto Un francotirador, abajo A ver cabrones, el enemigo anda cerca A partirles toda su pinche madre con unos cuantos cañonazos A ver la parto Dejen de inhalar azúcar Esa es la palabra épica del momento Mierda, un francotirador Un helicóptero Dejen de inhalar azúcar ¡Cierto! ¡Alto tirador! ¡Cierto! 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 ¡Todo listo! ¡No sé si quiero saber quién está en la lista de invitados! El Grupo Bilderberg ¿Quién? ¡El mismo! ¡Bowman! Agua verde está esperando Llamadía a nuestro alista, señor. Está listo. Los ahora tenemos que salir de aquí, chicos. Ya estamos con el tiempo, así que... Wow, chetaron en el medio rango. Qué pendejos, en serio. ¡Abajo! Veamos el video y se acaba el episodio, chicos. Ramón Feliz, bloguero, con estudios y periodista digital. Lo único que quería era contar la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿La suya? Feliz creía que solo existía una verdad, pero la verdad, así como la historia, la escriben los vencedores. Su blog me calumniaba día tras día y, por supuesto, algo había que hacer. Así que contraté hackers informáticos para rastrearlo y le ofrecí un trabajo. Le expliqué que contar mi verdad era mucho más apropiado. Mi verdad lo mantuvo vivo. Lo único que quería Ramón Feliz era contar la verdad. Ahora no es capaz de afrontar tanta verdad. Ramón Feliz. Qué locura. Así que eso, chicos. Ya saben, suscríbanse, dejen el like, comenten los juegos, compartan el canal. Los veo pronto. Chicos. Hola.